El resumen del partido llega gracias a ZS20, la cámara ideal para tus viajes. Panasonic, Ideas for Life. Nada que hacer para el arquero, después el festejo, es muy bueno por él. Cinco partidos en primera, hoy era el quinto partido y con un gol. Y siendo hombre importante en su equipo, el León de Guano, quieta la jugada. No lo ve, me parece, que este también ha hecho un buen partido, este chiquito Gutiérrez. Muy buen pase de Cuevita, no lo ve cuando gira hacia abajo, termina golpeando y viene el penal, ¿no? Le pega muy bien, se pone muy cerca, se agarra. Es un tipo que tiene mucha experiencia, el saludo es cachaciento y esta es la jugada sobre el final. Para mí hay penal y en un minuto de juego o dos minutos, me parece que tiene que cobrarlo. Era este chico Gómez en una jugada que Chiquito acompaña y este es el segundo gol. Mi amigo Barreto le había dicho que este chiquito Johan Vázquez pisaba mucho el área y que lo iba a ver. Y termina pisando el área, él no la cabecea, pero lo obliga a Ramos a que termine peinando la pelota. Y esta sobre el final, había cuatro minutos de descuento, muy bien corso, porque llega, mete el centro. Y entre tres hombres, entre Gambindo, me parece que es el flaco Macías, hay un desvío. Hay un desvío en la gente de León de Iguán, incluyendo el arquero, y termina ganando Gutiérrez, el chiquitito número 30, que se había metido un partidazo barrado. Había pasado desapercibido, pero al final apareció para ponerse el 2 a 2. Excelente partido, 2 a 2. Hay muchas polémicas para verlo el día domingo. Gracias. Gracias.